Para los que no conocen la industria del multinivel, pues es una industria como cualquier otra, como la del cine, como los abogados, como los contadores, como cualquier otro negocio y el máximo galardón que te puede dar una compañía es ser diamante. Y en Cromasol es una empresa que creo que cuesta bastante trabajo hacerse diamante porque los beneficios son muy altos y pues ahora Alberto Moreno hace un par de días acaba de calificar este rango y es increíble que una persona con tanto carisma, con tanto trabajo, con tanto sacrificio que ha tenido por la compañía, por toda su red, pues haya calificado y sobre todo tan sólido y que lo haya hecho en, pues ahora sí que con el crecimiento de toda su gente, sí que estamos felices porque independientemente de todo es una persona increíble y que pues sabemos que tenemos un gran futuro con él al frente de la parte de los distribuidores también, al igual que con otros líderes, pero es increíble que ahora Beto haya llegado a este rango de diamante y que también sea parte de Blackstar. Sí, al principio te decía, ahora ya estás con tus ideas de ese Alberto Moreno, no, no, ahora este Alberto ya está, no, y ahorita, oh, corre con Beto Moreno, así que, ya los conozco, ya los conozco, a mí que me cuentas. Antes de trabajar en Cromasol, trabajaba en otra empresa de multinivel y antes trabajaba en un parque de diversiones. Yo llegué a Cromasol porque conozco a los dueños desde hace mucho tiempo, entonces tengo tanta confianza que cuando me platicaron del proyecto me emocioné tanto que lo esperaba con muchas ansias, entonces pues llegué antes de que llegara el producto, llegué antes de que empezara la empresa y pues llegué para quedarme. Mi vida ha cambiado porque ahora hago ejercicio, estoy más sano, me alimento mejor, obviamente tomo todos los suplementos, tengo más energía, tengo mejor humor, tengo más concentración, estoy más emocionado que nunca y económicamente hablando el cambio fue al 100%, o sea, carros, viajes, bonos, premios, todo, todo ha mejorado. La recompensa más grande que he tenido ha sido, yo creo que, es que no te puedo decir, han sido muchas cosas, pero te puedo decir que han sido varios carros, te puedo decir que han sido muchos bonos, que han sido varios viajes, te puedo platicar que me hace muy feliz hacer esto y estar en contacto con la gente, con los distribuidores, que es lo que más me importa, pero también te puedo decir que, yo creo que ver a mi familia feliz, ver a mi familia en este proyecto, disfrutando de los viajes de playa, ahora a París, eso me hace muy feliz. Por favor, para adelante. Seguro que están por aquí, oigan, aquí estamos felices de la vida, muy emocionados porque, ah, les presento a mis hermanos por cierto a Lely, aquí está Lely. Tengo varias metas, pero una que les puedo compartir es llegar a cada casa de este país con cromazol, es una meta que tengo porque sé que llevamos salud, llevamos una esperanza, llevamos una oportunidad, entonces eso para mí se convierte como en algo que me hace ser sumamente feliz. Para toda la gente que está pensando como opción cromazol, yo le diría que principalmente lo sienta, lo viva, porque lo tiene que sentir, y que encuentre un por qué hacerlo. Más que un pretexto, o más que pretextos, encontrar motivos por qué sí hacer esto. Definitivamente no es un trabajo, es un proyecto de vida. Entonces, yo les diría a toda la gente que está conociendo por primera vez este proyecto, que quiere pertenecer a esta gran familia, que sepa que esta es su casa, que somos un equipo, y que por supuesto que vamos a estar juntos, en las buenas y en las mejores, que nunca se va a sentir solo.